Muy buenos días a todos. Para la persona que no me conoce, soy Fabriz Hernández. Estamos aquí en el Castle Beach, ¿por qué? Para darte una noticia. Habemos recibido, estamos el 15 de marzo, perdona, y ayer habemos recibido de la asociación que hay un developer del Qatar, no lo sabemos todavía exactamente, pero que hay un developer que ha hecho una oferta para comprar el Castle Beach a 500 millones. ¿Ustedes acuerdan? Esta es la segunda oferta. El año pasado habíamos igual una de United, una oferta que nos había dado el mismo monto. ¿Qué quiere decir? Que los 500 millones, los estudios se van a estar al precio de 770 mil. Hoy por hoy los precios subieron completamente ahí en el Castle Beach. Estamos pasando de 400 mil que estaban listados los departamentos a 650 mil. Vamos a ver cómo se pasa. Acuérdate que tenemos acá 500 departamentos, 575 exactamente con 18 plantas. La cosa es importante, muy importante para los developers, sé que aquí el Castle Beach tiene cuatro acres. Esto es perfecto para hasta construir dos torres, ¿sabes? Estamos en el segundo terreno más grande después del Fontainebleau. Entonces vamos a ver cómo se pasa. Yo voy a tener al tanto, abónate a mi cadena de YouTube, así te voy a tener al tanto de lo que pasa con esta oferta del Castle Beach. Nos vemos entonces a partir del momento que tenemos más noticia. Yo te voy haciendo otra video, te voy a mandar. Si ustedes tienes preguntas, si ustedes necesitas, acuérdate, habíamos hecho el año pasado una campaña del 1031 para no tener también muchísimo impuesto sobre la venta. Pero no estamos acá todavía de esta información. Es el más importante y ahora mismo es la oferta. 500 millones, señores. Vamos a ver cómo se pasa. Un developer del Qatar parece muy serioso. Nos vemos a partir del momento que yo tengo más noticia. Muchísimas gracias de haber mirado este video. Abónate a la cadena de YouTube, así tú puedes recibir directamente una noticia cuando yo te voy a hacer otro video para darte más información.